El mar ha sido considerado desde los primeros albores de la humanidad como un mundo en sí mismo. Y no es para menos, pues representan tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta. Respeto, intriga, admiración y sobre todo, miedo. Son algunas de las emociones que ha provocado la gran masa azul en el ser humano. Las razones son evidentes cuando se trata de miedo. El mar es un gran protagonista cuando de desastres naturales se trata, gracias a los temidos maremotos. Olas gigantes y agresivas que agrazan sin piedad con todo a su paso, generalmente provocadas por un terremoto. Pueden incluso ser impredecibles y aparecer sin previo aviso en el caso de un terremoto con hipocentro en las profundidades del mar, cuyo hecho más emblemático fue el tsunami del sudeste asiático ocurrido en 2004, que arrasó con 275.000 almas. Olas de 30 metros que cambiaron para siempre la vida de millones de personas. Impactante, ¿no? Imagínense ahora si estas olas multiplicaran por 100 o más su altura. Serían probablemente la peor pesadilla de muchos, incluyéndome. Estaríamos hablando a estas alturas de mega tsunamis. Y este es el tema del video. Mega tsunamis o mega maremotos son términos informales para referirse a tsunamis cuyas olas superan enormemente el tamaño de maremotos normales. Estamos hablando de olas que se elevan más allá de los 100 metros. Pueden llegar a avanzar decenas de kilómetros de tierra adentro e inundar terrenos de hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Cambian para siempre la historia de las regiones que son afectadas. Por lo general no son causados directamente por un terremoto, sino por otros sucesos como erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, la caída de un meteorito e incluso la acción humana. Un evento catastrófico que por suerte suele ser muy poco común. Hay contados registros de mega tsunamis en el pasado, algunos supuestos, otros comprobados. Vamos a conocer los más importantes y también hablaremos sobre dónde y cuándo sería el próximo mega tsunami. Partiremos por los mega tsunamis provocados por erupciones volcánicas. Es de las causas directas menos frecuentes ya que la evidencia es escasa. Solo tenemos el antecedente de la erupción de Krakatoa en 1883 con olas que pudieron superar los 50 metros de altura, matando a más de 36.000 personas en los alrededores. La mayoría de los mega tsunamis comprobados han ocurrido como resultado de un deslizamiento de grandes cantidades de tierra. Los terremotos provocan estos desplazamientos en sectores cercanos a grandes cuerpos de agua que levantan olas monstruosas. El acontecimiento más antiguo de mega tsunami por deslizamiento que se ha investigado ocurrió hace 73.000 años en el archipiélago de Cabo Verde, frente a las costas del continente africano. El hundimiento repentino de una ladera del volcán Fogo desató olas de más de 250 metros de altura. El gigantesco movimiento de agua descrito ahora arrasó en su día a una isla situada a más de 50 kilómetros de donde se produjo el colapso volcánico. Ese descubrimiento se dio cuando en la isla de Santiago, los investigadores hallaron rocas tan grandes como furgonetas y de hasta 770 toneladas, cuya composición no se correspondía, extrañamente, con el joven terreno volcánico sobre el que se asentaban. Y lo más llamativo era que se encontraban nada menos que a 600 metros de tierra adentro y a 200 metros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Qué las había llevado hasta ahí? Solo una o muchas olas gigantescas. Para esa época, los Homo Sapiens estaban expandiéndose por Eurasia, escapando o sufriendo las consecuencias de otra catástrofe, la erupción del volcán Toba en Indonesia, tema al cual le dediqué un video que te dejo en la descripción. Volviendo a este mega tsunami, los científicos advierten que un hecho así puede volver a ocurrir en Cabo Verde, pero matizan que deslizamientos así se dan cada 100.000 años en ese lugar. Solo quedan 23.000. El siguiente registro ocurrió hace entre 20.000 y 10.000 años en lo que hoy es Colombia Británica, Canadá. El lugar casi deshabitado por los paleoamericanos fue testigo de la caída de un trozo enorme de cordillera del Kaiosh sobre un gran lago, hoy extinto, que atravesaba el área de Liloet, cercana a Birken. Avanzando en el tiempo, hace unos 7.000 años en el mar de Noruega se produjeron una serie de deslizamientos a lo largo de cientos de años conocidos como desplazamientos de Storrega. Se produjeron bajo el agua a 100 kilómetros al noreste de la costa More. Este colapso afectó, según estimaciones, a unos 290 kilómetros de la plataforma costera con un volumen total de 3.500 kilómetros cúbicos de detritos. En Escocia se han registrado restos del tsunami posterior, gracias al descubrimiento de sedimentos depositados en la cuenca de Montrose y en el fiordo de Fort, hasta 80 kilómetros tierra adentro y 4 metros por encima de los niveles actuales de la marea normal. La importancia de estas catástrofes radica en que los tsunamis arrasaron regiones habitadas por los primeros pueblos europeos. Se cree que uno de los últimos tsunamis generados por los desplazamientos acabaron por inundar Doggerland, que fue una antigua masa de tierra que conectaba las islas británicas con Europa continental y que por esos tiempos estaba habitada por los humanos. Hace 4.000 años, en la isla Reunión, hubo un derrumbe del flanco volcánico que provocó un mega tsunami que arrasó con las costas aledañas y las de Madagascar. Es en esta isla donde se encontraron evidencias de la acción de las olas. El derrumbe de Santorini en Grecia, durante su erupción cataclísmica hace alrededor de 3.500 años, produjo una ola de 100 metros que se extrayó contra la costa norte de Creta después de viajar 70 kilómetros. Se produjo durante la erupción minoica, llamada así porque ahí habitaba la civilización homónima. La peculiar forma de la isla se debe a la erupción que provocó un cambio climático en la zona del mar Mediterráneo y en muchas otras partes lejanas del planeta. Eventos como este, se cree, han sido documentados en la Biblia como las plagas de Egipto. También es probable que Platón se haya basado en esta catástrofe para describir la desaparición de la Atlántida. Todos estos sucesos nos hacen pensar que los megatsunamis han ocurrido únicamente en épocas lejanas y casi sin presencia del hombre. Pues, para sorpresa de muchos y de mí, en pleno siglo XX hubo algunos sucesos bien documentados. Entre ellos, uno de los más populares. Una noche del 9 de julio de 1958, un terremoto de 7,8 grados de magnitud del momento sacudió la zona suroeste de Alaska, que por suerte estaba escasamente poblada. En la bahía de Lituya se cuenta que había tres barcos pesqueros. El Batier, tripulado por Bill Swanson y su esposa Vivian. El Sunmore, tripulado por el matrimonio Wagner y el Eldrie. Comandado por Howard Ulrich, quien se había embarcado con su hijo de solo 7 años. Resulta que si bien el sismo no fue de una gran intensidad, fue suficiente para derrumbar una montaña completa sobre una de las encenadas al fondo de la bahía. Según los cálculos posteriores, unos 30,6 millones de metros cúbicos de rocas, hielo y tierra se desprendieron del glaciar Lituya a más de 900 metros de altura y cayeron de lleno sobre el agua como una unidad. La escena fue apocalíptica. Según los testimonios, se escuchó un gran estruendo desde el fondo de la bahía, seguido de una explosión de agua que ascendió medio kilómetro sobre una de las laderas, tragándose miles de árboles y desapareciendo todo a su paso. Howard Ulrich se encontró cara a cara con una ola de por lo menos 30 metros. Acto seguido, le puso un chaleco salvavidas a su hijo y soltó el ancla. La ola avanzó de costa a costa, rebotando por las laderas. Ulrich la encaró de frente y la nave se disparó hacia arriba, escalando hasta la cresta, mientras la cadena del ancla se hizo añicos y salía disparada dando trompos. El barco descendió por la cola de la ola y fue devuelto hacia el centro de la bahía por la marea que regresaba. Más cerca de la desembocadura, la pared de agua se llevó puesto al badger y lo arrojó unos 25 metros por sobre las copas de los árboles del cordón de la bahía. La cresta de la ola terminó de romper y el barco aterrizó, tocando fondo cerca de la costa externa. Bill Swanson y su esposa Vivian desaparecieron. Ulrich y su hijo sobrevivieron a la ola más grande jamás registrada, con 525 metros según análisis posteriores. Se estimó gracias a las marcas sin árboles que dejaron las aguas a más de medio kilómetro de altura en las montañas, además del desplazamiento de sedimentos a la misma altura. Para que se hagan una idea, la altura del edificio Costanera Center en Santiago de Chile mide 300 metros, la más alta de Latinoamérica. Una ola que sobrepasara esa altura por 200 metros es una prueba más de que la realidad supera la ficción. Esta zona de Alaska es un lugar a tener bajo vigilancia, pues en primer lugar se sitúa en el Cinturón del Fuego del Pacífico, por lo que es un lugar sísmico. Segundo, es un lugar con tendencia a sufrir derrumbes en sus montañas. Y tercero, es una zona especialmente proclive a generar olas gigantes, debido a la estrechez de la bahía y profundidad de esto. Cinco años después, en 1963, cerca de los Alpes italianos, a 100 kilómetros de Venecia, la presa de Bajont era una de las más altas del mundo, con 262 metros. Desde el principio, los técnicos ya detectaron problemas por corrimientos de tierras, por lo que recomendaban no llenar el embalse por encima de cierto nivel de agua. A las 22.39 horas del día 9 de octubre de 1963, la combinación del tercer rellenado del depósito produjo un gigantesco desplazamiento de unos 260 millones de metros cúbicos de tierra, roca y bosque, que cayeron en el embalse, prácticamente lleno a unos 110 kilómetros por hora, vaciando la mitad del embalse en 10 minutos. Esto provocó olas de hasta 250 metros de altura, que arrasaron con todos los alrededores, desapareciendo el pueblo aledaño de Longarone, más las pequeñas villas de Pirago, Rivalta, Vilanova y Fae, cobrando la vida de 2.000 personas. ¿Qué irían a pensar ellos? Estando tan lejos del mar, tendrían un final como este, por un error humano. Les dejaré este documental en la descripción por si quieren saber más acerca de este insólito y trágico hecho. La erupción del Monte Santa Elena en 1980 fue una de las erupciones volcánicas más catastróficas del siglo XX. Hablamos de la erupción más potente en la historia de Estados Unidos, que ocurrió el 18 de mayo de ese año, y que fue precedida por dos meses de terremotos y erupciones de vapor, causados por una inyección de magma en la zona de escasa profundidad bajo la montaña, que dio lugar a la fractura de la cara norte del Monte Santa Elena. La sola primera erupción tuvo una fuerza equivalente a la de 500 bombas atómicas, como la de Hiroshima, y se escuchó a más de 300 kilómetros de distancia. Las siguientes erupciones que le siguieron, liberaron una energía equivalente a la de 27.000 bombas, como la de Hiroshima. Un sismo, de los muchos que hubo, provocó la caída de la ladera más debilitada del volcán, que tras incindirse el fragmento de montaña alcanzó una velocidad de 175 a 250 kilómetros por hora en su descenso a través del brazo oeste del lago Spirit, formando olas de 180 metros de altura, que impactaron contra una cordillera en el norte del lago. Esto causó una nueva avalancha de escombros que cayeron sobre la cuenca del lago y provocaron un ascenso de unos 60 metros del nivel de agua del lago. Pero no solo por deslizamientos de tierra han ocurrido megatsunamis. Se ha estimado que un asteroide que supere los 100 metros en tamaño es capaz de generar olas que califican como megatsunamis. Uno de los hechos más célebres y del cual se tiene mucha certeza, pese a su ocurrencia tan lejana, es la caída del asteroide Enchitsulú, que acabó con los dinosaurios. Un meteorito de 10 kilómetros que penetró en la atmósfera a 75.000 kilómetros por hora impactó en la península del Yucatán, evaporando el agua a su alrededor y levantando olas que superaron los 1.000 metros de altura. Fueron más rápidas que el sonido y fueron capaces de avanzar cientos de kilómetros tierra adentro. Hay evidencia de que agua del mar Caribe llegó hasta los grandes lagos norteamericanos. Nada más que decir. No hay registros de megatsunamis provocados por meteoritos en épocas históricas. El más cercano a nuestra era, con evidencias, es uno provocado por la caída de un asteroide llamado El Tanin hace 2,15 millones de años en el mar de Bellinghausen, entre el extremo sur de Chile y la Antártica. Es el único impacto conocido ocurrido en el fondo del mar, a unos 5 kilómetros de profundidad. Y estos han sido los principales registros de megatsunamis en la historia de la Tierra. Es de suma importancia para la comunidad científica analizar las causas de cada uno de estos sucesos para poder prevenir a las poblaciones de nuevos desastres. Según algunas fuentes, el lugar para tener bajo la lupa para un próximo megatsunami es la isla de Las Palmas, cuando el volcán Cumbre Vieja se derrumbe producto de una erupción o un sismo. Esto agarró fuerza por un documental hecho en 2001 que recreaba el posible megatsunami que devastaría la costa este de Estados Unidos, el Caribe, las costas brasileñas y africanas. Con el paso de los años, esta teoría ha perdido peso, gracias a que los especialistas aseguraron que una catástrofe así era casi imposible que pasara en los próximos años en ese lugar. Y este ha sido el video amigos, espero que les haya gustado mucho, tanto como a mí me gustó hacerlo. Es que los desastres naturales siempre me han llamado la atención, y qué mejor que ir incorporándolos al canal. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima.